Música Está el sol ocultándose, está la lluvia acercándose A quienes te dudan, la verdad es justo y lo que en el cielo Abro un pecho a punto de estallar, veo montañas que se cumplirán Con la soledad, los fantasmas que rodean los recuerdos Ya no hay nada que entender Ya no hay nada que entender Ya no hay nada que entender Como un cuchillo que a tu lado está, mis manos nunca se tan tocaban Ya no hay nada que entender 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.